Miren, les comparto, miren como se va extendiendo hacia allá, hacia allá, va a cerrar toda esa área, allí va a cerrar, en cuanto comiencen las gotas a llegar aquí donde estoy, ya ahí también se va a comenzar a cerrar. Pero creo que yo no amo el carbón, mira como viene, ya llegó, ya está aquí, llegó un fuerte aire junto con la lluvia, ahí viene la lluvia, alas de carbón porque nos mojamos, afortunadamente tenemos nuestra casa de campo. Bueno, pues según como llegó la lluvia, son ahorita las 12 del día, posiblemente este, miren como está el campo ahorita, ahorita no podemos ver absolutamente nada. Amigos, bienvenidos al canal del señor Arudo, les comento, sigo, sigo sembrando, miren, aquí está mi semilla, traigo maíz morado con frijol negro, ahorita ando sembrando, pero veo que viene un agual, miren, pero es agual eso que viene ahí, así de que pies paquete quiero, si no es para correr. Me voy a refugiar un rato de mi casita porque eso que viene ahí es un agual, un súper, súper agual, van a ver cómo va a llegar ahorita, ahí viene, miren, viene avanzando. Miren, les comparto, miren cómo se va extendiendo hacia allá, hacia allá, va a cerrar toda esa área, allí va a cerrar, en cuanto comiencen las gotas a llegar aquí donde estoy, ya ahí también se va a comenzar a cerrar. Pero creo que yo no voy a esperar a que lleguen las gotas porque viene, viene muy fuerte esa agua, mira, viene un agua descomunal, mira, pero es descomunal. Va a llover bastantísima agua, bastantísima, bastantísima, esa, no sé medir el agua, pero es uno de los porrazos de agua más, más grandísimo que se puede, que puede llegar. Incluso ya se oye, se escucha cómo viene, viene sonando. Ahorita ya van a comenzar las gotas y van a comenzar muy, muy, muy rápido a mojar, así que me voy a retirar, voy a mi guarida porque ya ahí viene. Miren, ya comienza a cerrar esa parte, ya comienza a cerrar esa parte, también ya comienza a sentirse la lluvia, ahorita van a escuchar cómo se escucha cuando ya viene llegando. Ya viene, viene muy fuerte, súper fuerte. Miren, ahí viene, ya se sienten los vientos huracanados. Viene un agua súper, súper, que me va a volar mi sombrero este graal. Miren, cheque cómo comienza a azotar los árboles, mira. Vientos huracanados. Así es de que es pies para qué te quiero si no es para correr. Nos vamos a resguardar a nuestra casita de campo. Vámonos, carbón, porque mira cómo viene, ya llegó, ya está aquí. Lleguó un fuerte aire junto con la lluvia. Ahí viene la lluvia. Jálate carbón porque nos mojamos. Afortunadamente tenemos nuestra casa de campo. Creo que es una tormenta que posiblemente se vaya a convertir en huracán. Ojalá se llamara el huracán Señor Barbudo. O huracán Barbudo. Bueno, vamos a ver cómo llegó el fuerte aire. Lleguó la nueva tormenta, una tormenta tropical. Bueno, nos vamos a resguardar un poco de nuestra casita. Bueno, pues lo que está llegando es una súper tormenta. No estoy enterado que si sea un huracán. Pero llegó con demasiado, demasiado aire. Vientos huracanados. Ahorita ustedes van a ver, van a ser testigos. Como van a, van a comenzar a, a llegar bastantísima, bastantísima agua. He comenzado con el embarallado, pero como no tengo mucho tiempo, voy de a rato. Pero ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Como también andamos sembrando y andamos haciendo otras actividades. Pero mientras, sirve para que nos refugiemos, miren. Ha llegado una, una fuerte tormenta. Y va a resear, va a comenzar a llover más, más fuerte. Súper, súper muy fuerte. Bueno, pues esta es la lluvia que estaba haciendo falta para que, para que todos los arroyuelos agarren algo de agua. Ya a partir de este, de este llovedero que, que está cayendo en este momento, en cualquier arroyito que vayamos caminando por aquí el campo, incluso por los caminos, vamos a encontrar mucha agua. Porque ya los mantos acuíferos se, se han recargado. Bueno, se siguen recargando, pero con este porrazo de agua ya vamos a tener bastantísima, bastantísima agua en todos los, todos los arroyos. Bueno, pues ahí estamos. Nuevamente nos estamos resguardando de la lluvia. Afortunadamente, pues aquí tengo un techo, por lo pronto, para refugiarme de la lluvia. Ya muy pronto, muy pronto lo vamos a, a seguir, embarillando. Bueno, pues según como llegó la lluvia, son ahorita las 12 del día, posiblemente este sea un huracán, solo que pues no tengo registro. Esto es más que una tormenta tropical, porque ha llegado con algo de, de fuertes vientos. Solo que aquí estoy en una parte donde, donde se nota muy poco, por eso es que decidí hacer así mi casita aquí. Pero de por allá abajo se comienza a ver y a escuchar fuertes, fuertes vientos. Los árboles comienzan a, a moverse, a moverse muy fuerte. Miren, incluso también aquí ya está llegando mucho el aire, miren. Y esto que estoy en una zona donde, donde supuestamente casi no, no, no se siente el aire, pero cuando es huracán, entonces sí el aire llega en donde sea, eh. Comienza a reciar. Bueno, posiblemente sí sea un huracán. Ahora se ha calmado un poco la lluvia, miren. Sí, pero se ha cerrado totalmente de neblina. Aquí ahorita podemos, podemos mirar porque estamos, pues cerca, pero vamos a hacer la cámara un poquito más, más lejos para que veas cómo, cómo se ha cerrado de neblina. Ahora ya mira, mira, ya es difícil mirar, ya es difícil mirar. Mira, está lloviendo bien ahorita aquí en Acapulco, Guerrero en Guerrero. Yo digo que en todo el estado de Guerrero está lloviendo muy bien. Espero que por allá en tu estado también esté lloviendo muy bien, mira. Todo esto es humedad, humedad que está en el aire y también que se refleja en la tierra. Es por eso que tenemos ya los campos bien verdes. Por eso es que yo te digo, amigo, que chulada es el campo, pero qué chulada. Bueno, pues ya que se calmó la lluvia, voy a casa a echarme un cafecito. Ahorita conviene echarse un cafecito bien caliente o un tecito de, ya sea de limón, de té limón, de hoja de naranja, de lo que guste. Un té bien, bien calientito, caerá bien. Así de que ya voy ahorita rumbo a la casa porque, porque ahorita está dando chance la lluvia. Vamos, carbón, deja a andar loqueando porque si no nos vamos a mojar, eh. Así es que hay que, hay que apurarse. Miren, cuando está, está lloviendo, es un poco difícil mostrarle bien cómo se ven los cerros allá en el campo, a lo lejos, miren. Porque todo se, se cierra de, de neblina. Bueno, pues carbón va muy rápido, solo que a hoy, con justa razón, no se quiere mojar. No bien dicen, que para la casa no hay perro flojo. Bueno, se la paso, porque, miren, hay, hay, riesgo de que venga nuevamente la lluvia. Ahorita en cuanto vamos aquí, así que, pues tanto carbón como, como el señor Barbudo, vamos muy, muy rápido. No queremos que, vaya a llegar la lluvia y, entonces, si ya, nos bañemos sin, sin nuestro consentimiento. Miren cómo está el campo ahorita. Ahorita no podemos ver, absolutamente nada. Bueno, amigos, como veo que comienzan a llegar otras pringuitas, yo hasta aquí les voy a dejar el video. Si les agradó, no olviden dejar su like. Recuerden, este es el canal del señor Barbudo. Por el momento me despido. Cambio y fuera. Chulada es el campo, pero qué chulada.